El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy oramos por todos los privados de libertad. Es 24 de septiembre y veneramos a la Madre del Cielo bajo el título de la Merced. Una antigua tradición narra que en el año 1218, la Santísima Virgen se le apareció a San Pedro de Nolasco, recomendándole que fundara una comunidad de religiosos que se dedicara a socorrer a los que eran llevados cautivos a sitios lejanos. San Pedro de Nolasco, apoyado por el rey Jaime el Conquistador y aconsejado por San Raimundo de Peñafor, fundó la orden religiosa de Nuestra Señora de la Merced. La palabra merced quiere decir misericordia, ayuda, caridad. Esta comunidad religiosa lleva muchos siglos ayudando a los prisioneros y ha tenido mártires y santos. Sus religiosos rescataron muchísimos cautivos en manos de los feroces arracenos. Desde el año 1259, los padres mercedarios comenzaron a difundir la devoción de Nuestra Señora de la Merced, la cual hoy ya se ha extendido por todo el mundo. Recordemos a quienes ayudan, a los privados de libertad, quienes defienden su dignidad y sus derechos en el tiempo presente. A ellos, Cristo les dirá en el día del juicio, estuve preso y me ayudaste. También el bien que le hiciste a los demás, aunque sean los más humildes, a mí me lo hiciste. Santa María de la Merced, ruega por nosotros.